Música Hola amigos de youtube Estamos en el modo de juego Modo de juego llamado Modo de Fuse Que podría decirse que es Es un poner la bomba Y vamos a ver si Que sucio tío No me lo creo Que me hayan matado así Pero bueno Ah Vamos a ver Esta tiene pinta Esa es mejor que la mía ¿No? Pues ya está Yo la pillo Si es mejor que la mía Yo la pillo No tiene otro misterio Una 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 Ah Venga 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 a ver Venga 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 más que por aquí y hacer lo que iba a hacer este pero la salió mal ¿vale? vale yo siempre he tirado por esta ¿no? no me jodas si me había confundido otra vez o yo soy muy pro o estos tíos son unos noobs vale venga, 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 a ver por aquí si os habéis dado cuenta ni me ha tocado esto siempre está bien traficado por aquí por aquí venga, 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 venga vamos 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 coges te tiras por aquí haces así coges llegas... no este tío siempre coge el arma de alguien nunca nunca he jugado con la suya va ya hemos perdido un sniper bueno pues esta la partida y